Bienvenidos a YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno, como ya ponen bien el título el día de hoy vamos a estar haciéndole la nueva casa a mi tortuga Tarikaya que por cierto, fíjense que yo muy curiosamente, no sabía que era tan famosa mi tortuga Tarikaya, yo pensé que eran otras tortugas las que más llamaban la atención de mi canal pero resulta que no, que bueno, si aparte de las demás también llama la atención pero Tari, la tortuga Tarikaya, la nuestra es también muy muy famosa, entonces dije, sabes que aprovechando que el último video fue de mis tortugas japonesas el remake a su casa que les vamos a hacer dije, sabes que por cierto, también aprovechamos y se lo hacemos a Tari, ya que Tari también sufre mucho de las lluvias ahorita mismo, como pueden ver, estamos aquí adentro porque la iluminación afuera es un poco baja, ya que lo estoy grabando este video a las 7 de la mañana y también ahorita está muy nublado entonces también por eso aproveché a hacer el intro aquí adentro, ahorita vamos a salir afuera y se va a ver bien, nada más que para hacer el intro quería hacerlo bien y explicárselos bien de esta manera también les iba a comentar que nuestra tortuga Tarikaya ya tiene con nosotros aproximadamente 6 años ya creció bastante, de hecho según yo ya está el tamaño de nuestras tortugas japonesas y pues ahí está, está perfecto, de hecho ya me gusta un buen, porque una cosa que siempre he comentado de ella, es que no sé cómo, no sé por qué, ni nada pero siempre tiene los colores de la cabeza muy marcados en amarillo esto ya es una característica de las tortugas Tarikaya, porque también bueno, las tortugas Tarikaya son Podognemis unifilis y también tienen la familia de las Podognemis expansa también son otras tortugas que son como las tortugas Tarikaya, pero no tienen los puntos amarillos como estas, igual un punto igual a recalcar es que las tortugas Podognemis unifilis las tortugas Tarikaya, vaya cuando crecen y cuando van aumentando el tamaño van perdiendo el color de los puntos no es suficiente, pero sí dejan de ser tan amarillos como cuando son de crías pero por alguna razón nuestra tortuga Tarikaya no lo ha perdido, por alguna razón Tarikaya se ha mantenido con unos colores tan bonitos que la representan entonces dije, ¿sabes qué? vamos a aprovechar también que ya sacamos a las japonesas para poder hacer igual el remake de la tina de Tarikaya y así vamos a aprovechar las dos pues de una vez hagamos las dos cosas bien, ¿no? entonces en el video de hoy vamos a estar haciendo eso tenemos una tina, bueno no una tina sino como una mezcladora de cemento que es una charola para mezclar cemento si las venden en Home Depot que me costó aproximadamente 250-300 pesos ahorita las van a ver bien y es de bastante buen tamaño hay de dos tamaños por si les interesa comprarlas estas yo las recomiendo bastante por si quieren tener a sus tortugas cierta temporada fuera de casa o dentro de casa pero con focos y con un tamaño más amplio la verdad las recomiendo bastante cualquiera de las dos de hecho por ejemplo tengo creo que los dos tamaños ahorita se los voy a pasar a mostrar pero por ejemplo el tamaño pequeño lo recomiendo bastante para crías ya que por mucho que es el pequeño si está de buen tamaño y este no toma tanto espacio y el grande ya lo puedo recomendar incluso para semi-juveniles como para juveniles y adultas obviamente depende de la especie no vamos a meter una tortuga caimán en una grande obviamente ahorita van a ver los tamaños por eso les comentaba pero por ejemplo si tenemos no sé una tortuga quinosterno una tortuga tres lomos una tortuga concha blanda todo eso nos queda súper súper bien el tamaño grande para en lo que crece no estoy diciendo que para toda su vida pero si en lo que crece nos va a poder ayudar bastante ahorita van a ver los tamaños y pues nada antes que nada recomendarles que suscriban le den like muchas gracias a todos los que le dieron un buen amor al video pasado la verdad me sorprendió bastante y me da risa porque bueno os hablamos de las tortugas por ejemplo japonesas que para muchas personas son las tortugas más comunes y de hecho aquí en México por ejemplo al menos yo toda mi vida para mi fueron esas las tortugas más comunes que habían en México y que esas sean una de las que más les llaman la atención me da mucho gusto porque uno diría sabes que tu tortuga caimán les va a llamar más la atención que una tortuga japonesa ¿no? pero me da gusto que cualquier tortuga que les suba les guste entonces ahora sí vamos con el video y vamos a mostrarles a la buena Tari y bueno aquí están las buenas tortugas japonesas de la vez pasada del video pasado de hecho ahí están les digo que está súper nublado ahorita vean vean todo el cielo y les digo súper temprano entonces también por eso no hay tanta iluminación pero bueno veanlas aquí andan todas ahorita están de que dormidas hasta las hasta las leita las mojinas también están dormidas la buena Trilo debe estar despertando yo porque ya me escucho igual pero también está dormida y bueno aquí está como pueden ver todo y en especial el video de hoy va para la Tari la Tari Kai que aquí anda ahí está la buena Tari no sé si ahora va a ver muy bien pero aquí anda entonces vamos a hacerles su buen remake de su buena Tina que ya ya se lo merece ya es justo y necesario para la buena Tari mirenla ahí anda ahí anda la buena Tari es lo que les digo está súper súper bonita esta tortuga entonces vamos a vaciar todo el agua porque tiene el mismo problema que las japonesas que por ejemplo ahorita que ha estado lloviendo un buen y de hecho ayer llovió un buen en la noche vean como se literalmente se inunda y pese a que tiene sus huecos para que se baje el control del agua aún así es demasiada agua entonces se llena un buen pero mirenla aquí está la buena Tari es súper súper buena onda y es súper amigable mirenla qué bonita está y miren lo que les comentaba acerca de las tinas de las monas las mezcladoras de cemento que así las venden aquí en México esos son los dos tamaños vean el tamaño chico que sería este y el tamaño grande entonces para que se den más o menos una idea esta es la tina de la tortuga caimán y vean el tamaño que tiene es bastante amplio y el de la chica pues también es amplio nada más que ese sí es más como para crías pero ahorita Tari va a estar en este grandecito y es más vean la voy a poner aquí al ladito ahí está y vean por favor vean el tamaño más o menos comparado la tina de las japonesas comparado con esta tina que es donde va a estar Tari y el tamaño también de profundidad es bastante bueno de hecho no sé cómo medirlo más o menos pero es más o menos del tamaño de las de las japonesas entonces va a estar súper bien Tari es un poco más pequeña que ellas pero va a estar súper bien aquí también no veo que le vaya a afectar y si no me equivoco estas tinas ya las había ocupado entonces ya tienen sus hoyos de filtración de agua si en efecto ahí están no se logran ver muy bien pero en esta partecita están justamente los hoyos para que se baje el nivel del agua entonces ahorita lo que vamos a hacer es vamos a empezar a drenar el agua de la tina de Tari vamos a empezar a drenarla mientras limpiamos esto un poco y este y ahora sí pues más que nada pasamos a Tari a su nueva ubicación de Tari y y y Y bueno pues ya acabamos de drenar el estanquito de la One Atari Como pueden ver y vamos a pasárselas a mostrar Vean como tiene bastante musgo en la parte del caparazón Es un poco resbalosa Pero veanla Vean por favor Que belleza de tortuga No se lograer muy bien Pero no, 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 no Osea es otro nivel Veanla Vean que bonita esta No, 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 se los juro esta muy muy bonita Ya esta super grande De hecho vamos a pasar de una vez A ponerla en donde va a ir Para que no se estresen mas Vamos a ponerla aqui Listo Vean para que sea una idea mas o menos del tamaño que tiene Donde va a estar comparado con Donde estaba Que tampoco es como que esta muy reducido el tamaño De hecho veanla esta Sin problema perfecto igual ahí Entonces si Ahorita le puse una pequeña plantita aquí De las que crio ahí de cola de zorro Porque Bueno la otra vez la mostró ya tiene bastante un buen Pero dije sabes que ya también tiene un buen No le quiero dejar tanta La mayor parte se la puse A la buena tortuga Pero esta se la puse Para que vean como Literalmente no es broma Se la come completamente toda Entonces bueno Vamos a pasar Las demás cosas Y se las muestro Como quedaría Y bueno Así es como quedaría El video del día de hoy Ahí esta la buena atari Celebrando Que Se le va a remodelar su casita Esta feliz de la vida la buena atari Miren que bonita esta Pero bueno Entonces ahí como les digo Aquí va a ser su nueva casa Miren ahí se vería mas o menos La buena atari Desde lejitos Para que vean que No esta tan O sea no esta tan pequeño el lugar Digo recuerden que es momentáneo Igual que estas Que es nada mas Apenas Unas semanitas Y listo Las pasaríamos De nuevo A su nueva casa Mejorada Para que no No crean que aquí van a vivir Toda su vida obviamente Pero momentáneamente Esta super bien De hecho Realmente no necesitan mas Ya saben O sea necesitan Una zona seca Que la tienen Toman el sol sin problema Su agua Y todo Al cien Ahorita todavía esta explorando Recuerden que todas las torturas Cuando las cambiamos de lugar Empiezan a explorar Que onda Pero también algo que me gusta Es que ya por fin Va a poder descansar Afuera del agua Si quiero tomar el sol Afuera del agua Sin ningún solo problema Y también Ahorita no me preocupa Absolutamente nada La lluvia Porque como les digo Bueno ahorita Ya esta un poco Aclarando un poco Pero sigue nubladito Pero en dado Que se que llueva No hay ningún problema Simplemente Tiene huecos Donde se va a estar Saliendo el agua Todo el tiempo Se va a estar Drena y drena Y drena el agua Y pues bueno Ahora si que Espero que les haya gustado La casita De la buena Tari Y bueno pues con esto Me despido Espero que les haya gustado El video del día de hoy Fue un video bastante corto Pero realmente Quería mostrarles Que también La buena Tari La tortuga legendaria Tarikaya Que tengo desde que era Literalmente Una mini cosita Literalmente La tengo desde hace Bastante tiempo Entonces me da bastante Gusto Que les vamos a mejorar Su casa De igual manera Y pues nada Espero que les haya gustado El video Ya es bastante Bastante tempernito Hoy madrugamos Apenas van a las 8 de la mañana Y reen que empezamos El video A las 7 de la mañana Espero que les haya gustado Como les vuelvo a repetir Suscríbanse Denle like Dejen algún comentario Si tienen alguna opción Alguna observación Siempre 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 Gracias por el video Bye Chau 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 Gracias por ver el video.